muy buenas gente qué tal cómo les va hoy en un nuevo vídeo para el canal vamos a ver un pequeño videíto que nos dejaron la gente de konami en donde nos presentan algunas nuevas cartas para la mega team que tendremos a fin de mes más exactamente este próximo 28 de agosto nos muestran nos muestra un poco empieza hablando un poco sobre la rivalidad la antigua rivalidad serían atem y y seto en donde se muestra el diseño que va a tener la mega team que es la tabla de las memorias perdidas mientras nos van contando un poco toda esta historia nos van presentando las cartas que van a venir ahí se nos empiezan a revelar primero que yo ya por la página les estuve mostrando vamos a tener re impresiones de dark magician y red ice black dragon y y la fusión de estos dos que era la primera novedad que nosotros sí vamos a tener es el red ice dark dragon que va a aparecer como una de las principales cartas que va a venir en esta nueva lata por otro lado nos empezaron a contar algunas cartitas más relacionadas a el red ice como son red ice dark metal dragon chaos dragon y después tenemos por acá las dragón tenemos el caos en perro y después un poco más adelante una de las nuevas cartas reveladas es sucesor soul que hay ustedes tienen la descripción de la carta y más adelante tenemos 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 bueno acá nos muestran nos empiezan a mostrar lo que serían las tres cartas de el blue ice por debajo tenemos al black magician y por aquí el red ice después aquí más adelante nos cuenta la ya conocida escena de yui y caiba en donde tenemos las cinco pesas de exodia tenemos a la fusión de los dragones blancos y la aparición de los curibos ahí tenemos más apariciones más relaciones y después nos siguen contando un poco más también más adelante también lo que esa parte de la rivalidad de estos dos lo que es la amistad entre yui y joy que sería representado obviamente por la fusión que yo ya les mostré entre el black magician y él y él y el dragón negro de ojos rojos después próxima carta revelada que tenemos en esta mega team va a ser destine de rivals que va a ser la carta también otra nueva carta que en este caso es una trampa que va a estar en esta nueva mega team del y creo si no me equivoco es de las últimas cartas reveladas vamos a tener a estrens in unity esta carta mágica también va a ser otra de las principales cartas que nosotros vamos a poder encontrar en la mega después creo si no me equivoco bien y aquí tenemos por un lado la familia de los blue eyes por otro lado tenemos a los dark magician tenemos a dar magician de dragon knight y magicianos caos blue ice chaos dragon blue ice alternative ultimate dragon y son también cartas relacionadas para esta mega team y aquí están un poco las cuatro cartas reveladas en realidad ya el red ice ya sabíamos que iba a estar las nuevas repito por las dudas son sucesores son destinos rivales y estrens in unity como cartas destacadas para esta mega team 2020 team of lost memories que va a salir el próximo 28 de agosto bueno ya lo último ahí con la misma muestra el diseño que yo ya se los había mostrado en imágenes varias veces en la página así que esto es una noticia súper súper rapidita que les hice que no podía dejar pasar así que espero que les haya gustado bueno sin nada más que decirles me despido un besito de veroyami recuerden tenemos voy a hacer un momento de publicidad para este sábado 15 de agosto tengo un nuevo torneo de vanguard cero así que los espero también a partir de las 21 horas por uruguay el horario para los demás países los dejaré en el viernes así que espero su inscripción toda la información está en mi disco y en mi página de facebook que la van a poder encontrar por aquí debajo del vídeo cuando le den su like también van a encontrar en la descripción toda esa información incluyendo lo que les mostré recién el vídeo este de conami así que sin nada más que decirles me despido un besito grande de veroyami nos vemos la próxima chau chau